Bueno, la idea acá que tuvimos en el asado y con mi compañera Priscila, que es psicopedagoga, yo soy licenciada en psicología, la idea era organizar un taller acerca de orientación vocacional para aquellos adolescentes que estén interesados en ver qué van a hacer en un futuro, qué carrera elegir, la idea es poder acompañarnos en este trayecto de elección que sabemos que no es fácil, que conlleva una elección que nos va a acompañar en el futuro, así que nuestra idea como profesionales es poder hacer un taller que abarque justamente esto y bueno, poder guiarlos y acompañarlos en este trayecto. Exacto, sobre todo en una época muy importante del año porque sabemos que muchos ya están tomando como decisiones para poder inscribirse luego a las carreras que más les gusten. ¿Qué día lo van a hacer? ¿Dónde lo van a hacer? Bueno, la idea es hacerlo una vez a la semana, tenemos más o menos pactado hacerlo los martes, a la tardecita, todavía a medida que nos vayan preguntando vamos a terminar de acordar el tema del horario, pero un horario también que sea flexible, donde los chicos puedan terminar de hacer todas sus actividades a la tarde y puedan acercarse, más o menos eso. Bien, y volviendo a lo que decía Ana Bela, no solo destinado a adolescentes o a chicos que están terminando la secundaria, sino lo que charlábamos un poco es tener en cuenta a edades más avanzadas, que tal vez están estudiando, se sienten en duda o no se sienten a gusto con su carrera, entonces, bueno, estos chicos que están en duda o lo que fuere, que se pueden acercar también, digamos, decidimos no poner edades establecidas, sino que, bueno, aquel que se sienta en duda o buscando qué estudiar, y no solo qué estudiar, sino también qué hacer, puede ser trabajar, ver en qué puesto sentiría cómodo, que por ahí eso está bueno, no solo para elegir la carrera, digamos. Exacto. Sabemos que la decisión de qué estudiar es una de las decisiones más importantes de la vida. Hoy por hoy se toma así medio rápidamente, se hace una evaluación de los gustos, o ustedes como profesionales, ¿qué es lo que ven? Nosotros lo que vemos, y es por uno de los motivos que iniciamos este taller, es que se los presiona mucho a estos chicos que están saliendo recién de una secundaria, para que elijan ya y que elijan bien, y no es así, digamos, por eso nosotros planteamos esto de poder acompañarlos, darles su espacio, su tiempo, para que puedan elegir lo mejor posible, conociéndose tanto a sí mismo, también a la realidad, muchos chicos vienen y no saben ni siquiera que son las materias correlativas, que vos decís, bueno, el año que viene, cuando llegues te vas a chocar con todo ese mundo nuevo que es la facultad, y estaría bueno también darles a conocer esas cosas, un poco de información, no solo del campo laboral, sino también de, bueno, de lo que es la carrera, sí, del mundo universitario. Exacto, porque sabemos que se desprenden por ahí de sus familias, se van a vivir solos, hay otros tiempos, otras responsabilidades, y esto se suma a todo lo que es lo académico también. Sí, son muchos cambios, digamos, que se van dando y que por ahí consideramos nosotros como profesionales que no están preparados para elegir, tomar esas decisiones, digamos, pero por eso la idea es que este espacio sirva para esto, para que ellos puedan venir a plantear sus inquietudes, que podamos ver también, como compartíamos con Fisila, esto de ver cuáles son, para qué son mejores en algunos puestos, ir descartando algunas otras carreras, sabemos que aparte hoy hay un abanico gigante de carreras profesionales, entonces por lo cual es más difícil para los chicos, y además también teniendo en cuenta la personalidad de cada uno, porque no todos estamos preparados para hacer una carrera de 5 años, que termina llevando 7, 8, o chicos ahora por suerte hay carreras más cortas, hay terciarios, entonces ir evaluando también, como decía Fisila, la realidad, porque por ahí algunas carreras son más complicadas, o ir evaluando las distintas, lo que vaya surgiendo, la idea es hacer un taller grupal, para que justamente sea más rico, para que todos compartan experiencias, y bueno, la idea también es arrancarlo en agosto, para que ellos tengan tiempo también de poder averiguar, empezar con los ingresos. Anelola, ¿qué se debe tener en cuenta, o qué debe tener en cuenta el joven, quien está buscando un trabajo, a la hora de hacer una elección? Hoy hablamos de que mucha gente está en lugares de trabajo donde no le gusta el lugar donde está trabajando, esta cuestión de amar lo que uno hace, sentir pasión, ¿también es importante a la hora de elegir? Sí, sí, es sumamente importante, porque bueno, hoy pasa, hoy uno lo ve en la realidad, basta con mirar a la gente que trabaja, que se encuentra en el kiosco, en algún lugar donde va a comprar, o en empresas, en un montón de cargos, donde la gente justamente no se siente a gusto, y eso se nota de alguna manera, como yo digo. Entonces sería importante, por eso también es uno de los objetivos del taller, que alguien elija, digamos, algo que le guste, que le apasione, que se sienta cómodo, como decía Priscila. Y por eso dividimos, digamos, al taller distintos módulos, donde vamos a tener en cuenta tanto lo que nos gusta, nuestros intereses, como también las aptitudes, ¿para qué soy capaz? Y también, digamos, eso sería la parte de conocerse a sí mismo. Y también la parte orientada a lo que hablábamos hoy, de la realidad, de ver dónde se estudia, porque por ejemplo chicos eligen carreras que no están en Santa Fe y no tienen posibilidad, capaz de viajar a otro lado. Entonces, tener en cuenta todos los aspectos para tener, como dijimos antes, la mejor decisión posible. Exacto. Priscila, a la hora de la dinámica del taller, ¿qué se hace? ¿Se charla? ¿Se intercambian ideas? Vamos a promover diferentes actividades. También lo que queríamos aclarar de antemano, digamos, con los papás y con los chicos, es que va a ser un taller muy flexible en cuanto a los tiempos. Estimamos que más o menos va a durar una hora y cuarta, una hora y media por encuentro, pero no va a ser algo rígido, sino que vamos a ver a qué se presta el grupo, tal vez. Porque quizás hay grupos que se prestan más para el diablo, como decías vos, más allá de lo que nosotros proponemos. Y bueno, digamos, no es algo rígido que va a durar hasta ahí, sino que es algo más flexible. Exacto. Hablamos de este proceso de elección, ¿qué lugar ocupa la familia a la hora de intervenir en esta elección o quien esté al lado de la persona? Las expectativas sobre este joven que tiene que elegir, volviendo a lo que decíamos antes también, esto de la presión que puede sentir este joven en elegir bien y mucho reflejado, digamos, en parte de su familia. Exacto. Hablamos de las expectativas que no deben ser de los padres, sino que deben ser de los jóvenes que eligen. Y a veces también muchas veces vienen por parte de la familia y el joven no quiere, digamos, eso. Exacto. ¿Cómo se toman las frustraciones hoy por hoy? ¿Que se relaciona con esto? Porque si elegimos, vean, por ahí vamos a estar menos frustradas. Claro. Sí, sí. Lo que hablábamos hoy es que muchas veces al chico que no se siente gusto o cómodo con su carrera, se lo ve como una persona que fracasó, que frustró. Y no, no debemos verlo así, porque, digamos, cualquiera se puede equivocar. Tal vez no conocía bien la carrera, no se sentía cómodo. Y puede pasar, digamos. Bien. En el espacio que ustedes van a habilitar, por ahí van a hablar de esto, de las carreras, de en qué consisten, como para que tengan un panorama. Sí, nuestra idea era incluso hacernos un viajecito en la Feria de las Carreras de Santa Fe y de Rosario para también brindarles un abanico con conocimiento en qué consisten las carreras. Incluso, particularmente, nos ha pasado a lo largo de la formación nuestra, que por ahí nos faltaba mucha información al entrar, digamos, es una información que no te la brinda la secundaria. Entonces, por ahí está bueno esto de estos talleres, de estos espacios, para que por lo menos lleguen un poco más preparados a la instancia de la universidad, ya que implica muchísimos cambios en todos los aspectos. Bien. Comenzaría en agosto. La gente que está interesada, ¿cómo puede comunicarse con ustedes? Nosotros cuando estamos difundiendo una imagen, más que nada en las redes sociales, la idea es que se comuniquen a nuestros celulares, o si no, que se puedan acercar acá a un asado, que también les van a brindar la información o nuestros números. Exacto. Y también en Facebook, que estamos como lazados. Bien. El equipo entero, digamos, pero bueno, ahí pueden encontrar nuestros números y la dirección. Bien.